hola a todos mis seguidores de mi canal de youtube les tengo que decir unas cosas a ustedes en la siguiente parte se las voy a decir antes de comenzar este hermoso vídeo no se le olvide darle like compartir y escribirse a mi canal de youtube el güero de sazatecas no se le olvide sonar la campana para cada vez que yo suba un vídeo se den cuenta ustedes y comenzamos las cosas que quiero decir es que hoy es el día de mi cumpleaños y hoy estoy festejando cuatro décadas de vida así se va a llevar el título de este hermoso vídeo quiero dar las gracias a todos ustedes mis inscritores de mi canal que sea un día muy especial para mí en la siguiente parte van a puede ver fotos inéditas mías cuando estaba más joven y no se le olvide ponerle like al vídeo cuando los vean muchas gracias y que darles gracias a la vijicicita y al señor dios para festejar estos cuatro décadas de vida muchas gracias escritores a mis clientes de la tienda desea salud también y a todos ustedes que me apoyan muchas gracias muchas felicidades a mí el día de mi cumpleaños no se los olviden o don't forget y nos vemos para la siguiente parte y vean estas hermosas fotos no se los olviden o don't forget celebremos con gustos señores este día de placer tan dichoso que en su santo se encuentre gustoso y tranquilo tu fiel corazón viva viva feliz en el mundo sin que nadie perturbe tu mente le pondremos un laurel en la frente con el oro y las conchas del mar dios bendiga este día aventuroso y bendiga la prenda que adoro hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir las estrellas se visten de gala hoy la luna se llena de encanto al saber que hoy es día de tu santo dios bendiga este día de placer solamente el recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó celebremos este día tan dichoso tus amigos parientes y yo también quiero aprovechar este vídeo darle gracias a mis compañeros de trabajo de la novia market número 40 y también de la ciudad de buenas partes aquí le mando este lindo vídeo y muchas gracias por sus solicitaciones no se lo olviden oh don't forget que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levantate de mañana mira que ya amaneció quisiera ser un san juan quisiera ser un san pedro para venirte a saludar con la música del cielo volaron cuatro palomas por toditas las ciudades y hoy por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades con casmines y flores este día voy a adornar hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar de las estrellas del cielo quisiera bajarte dos de las estrellas del cielo quisiera bajarte dos de adiós volaron cuatro palomas por toditas las ciudades y hoy por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levantate de mañana mira que ya amaneció y hoy por ser tu cumpleaños te deseas